Música Amigos de Vox Time acaban de derrotar a los peleadores mexicanos Guillermo Chacarri Gondocs lo derrotó al peleador mexicano Julio Pollito Ceja por vía del knockout en el round 8 una mala noche para el boxeo mexicano el Guillermo Rigondeaus realmente hizo una pelea muy buena se paró desde los primeros rounds a intercambiar golpes a lo franco al estilo mexican style muy buen peleador Guillermo Rigondeaus demostró otro estilo que no se había mostrado anteriormente tiene 38 años esta pelea será una pelea para enfrentar al campeón mundial bueno, ganó Guillermo Rigondeaus una pelea muy buena que realizó aquí aquí sí, esta pelea sí me gustó en realidad, no voy a decir que no lamentable que los peleadores mexicanos llegaron como víctimas y así fue, ganó muy bien el peleador cubano hay muy buenas peleas adelante para Guillermo Rigondeaus se dice que esta fue una pelea para darle la oportunidad contra Rey Vargas una pelea que sinceramente en lo personal no me gustaría ver de ninguna manera bueno, la pelea realmente de Guillermo fue muy buena se intercambió golpes a lo franco al golpe por golpe con el mexicano y realmente lo destruyó se dice que le pararon mal la pelea al peleador mexicano pero si ustedes ven los segundos posteriores a que se levanta estaba muy mal el peleador mexicano al contrario de la otra pelea la otra pelea sí se la pararon mal al peleador mexicano, o sea, a destiempo lo dejaron continuar recibió un knockout espeluznante muy fuerte el peleador el señor Ceja realmente fue muy feo el knockout que recibió el otro peleador mexicano ahorita vamos a eso a la otra pelea del hermano Germel Charlo esta pelea realmente no tengo mucho que reclamarle a Guillermo Rigondeaus hizo lo que tenía que hacer contra un peleador de una clase inferior a él se había comentado pues es una víctima el peleador mexicano va a perderlo lo llevan a hacer una pelea más o menos agradable mucha valentía del peleador mexicano como siempre como se ha caracterizado el boxeo mexicano pero los mejores golpes los metió Guillermo Rigondeaus un peleador que tiene muchas condiciones pudo haber corrido pero no lo hizo ahí mismo lo dijo en la entrevista ahora qué van a decir ahora sí me paré a tirar muchos golpes y es cierto hay que reconocerle que cambió su estilo que está haciendo las cosas bien pero tengo que decir cosas no es crítica lo que voy a decir es una opinión personal lo que voy a decir ahorita yo creo más que nada a los aficionados cubanos también es con todo respeto no quiero faltar yo al respeto aquí es una opinión personal yo creo que Guillermo Rigondeaus es un peleador sumamente inteligente tan inteligente que él el señor sabe con qué peleador pararse y con qué peleador no pararse el señor tiene 38 años tiene muchos años de carrera profesional se me haría algo raro rarísimo que de un momento a otro ya se parara a intercambiar golpes como el estilo mexicano ojalá y me equivoque también porque me agradó mucho esta pelea de Guillermo le metieron muchos golpes es a lo que voy le metieron muchos golpes al cubano yo no recuerdo otra pelea donde le hayan metido tantos golpes incluso lo tambalearon un poco lo lastimaron de una forma leve yo no recuerdo una pelea donde haya recibido tanto castigo a los 38 años entonces a lo que voy yo es que este señor va a volver a su estilo del movimiento del boxeo de decir contra este no me voy a parar porque este si tira muchos golpes este si pega más duro que el pollito ceja este señor si me puede ganar esa es mi opinión personal no estoy diciendo a lo mejor me equivoco que ojalá y sea así ojalá y este peleador ya tome ese estilo de más valentía de proponer de ser valiente de tirar muchos golpes como lo hizo en esta pelea que más quisiera yo que fuera así este peleador pero realmente yo sinceramente es lo que creo creo que va a volver o sea y la prueba está en porque no lo hizo con el señor Basil Lomachenko o con Nonito Donaire con esos peleadores no o sea es lo que estoy diciendo es lo que yo creo ojalá ojalá y sea diferente entonces Guillermo Rigondeau realmente hay que reconocer que hizo una muy buena pelea ojalá nos den más peleas como estas estas si agradan estas si están bonitas me la eché con mucho gusto la volvería a ver también pero es lo que estoy diciendo no hay que emocionarse ahorita el pollito ceja era un peleador de otro nivel otro un peleador muy valiente de cierto peligro porque tenía pegada pero pues esa pegada también también no tiene los nombres de esa pegada no sabes a quien noqueo anteriormente esa pegada podría ser engañosa tenía la pegada del 80% knockouts muy buen récord del pollito ceja entonces hizo una pelea agradable a lo que pudo de mucha valentía como es el boxeo mexicano lamentablemente en la otra pelea ahí si estoy de acuerdo ahí si estoy de acuerdo en que le pararon mal la pelea al peleador mexicano ahí vamos a la otra pelea de Jermel Charlo peso super welter contra el señor demonio cota peleador mexicano un estilo muy raro del peleador mexicano de hecho bueno tengo la tarjeta vi ganador al señor demonio cota los dos primeros rounds duró tres rounds acabó por knockout efectivo fuerte el knockout realmente no se verdad desagradable de cierta manera pero así es el boxeo nos fue mal en esta noche dos derrotas de dos peleadores mexicanos eran las víctimas los llevaban a perder lamentablemente perdieron jorge demonio cota estaba haciendo bien las cosas yo le vi ganar los dos primeros rounds con pocos golpes no tampoco es un gran peleador a lo que el pudo hacer un estilo diferente un estilo de muy parado abre mucho las piernas casi se abre completamente el señor precavido y luego se avienta un poco feo por así decirlo pero estaba conectándole golpes a Yermel Charlo lamentablemente y vean aquí la pegada lo que estoy diciendo es engañosa tiene el 47% de knockouts lo que dije no pega mucho no pega con gran contundente gran poder de un solo golpe que no queda a los peleadores pero aquí prácticamente de un solo golpe definió lo tumbó una vez y se paró el peleador mexicano muy mal es lo que estoy diciendo no debieron de dejarlo seguir peleando después vino el 1-2 en medio de la guardia directo a la quijada y desmayaron al peleador mexicano muy feo cayó el señor se pudo haber evitado esto así es así pasó esto el referee se precipitó se quiso ir rápido a su casa que feo bueno el peleador mexicano está bien o al menos se vio en la transmisión después estaba ahí se habló con Yermet Charlo saludaron pero así está la situación una situación un poco grave para el boxeo mexicano no se acaba el mundo porque pues realmente estos peleadores hay que entender son de unos niveles un poco abajo el día que pierda el Gallo Estrada y el Canelo Álvarez en el mismo día ahí si va a ser la catástrofe ahí si va a ver que vamos a hacer porque estaríamos en una situación gravísima pero estos peleadores con todo respeto eran las víctimas lamentablemente no ganaron los dos cayeron por la vía del knockout y espero que les guste este vídeo y bueno ya ustedes vieron porque la gente dicen que yo corro que me monta en la bicicleta a ver que van a decir ahora no parado ahí de cuero y candela